Sí. Hola, les pierdas Puerto Plata. La información más seria del país. No se estén probando. No hay ningún problema. Así es lo que quiero decir. Soñar es una vida mía. Soñar contigo vivir. Soñar que me hagas tus sueños lo que me regas es fue. Soñar que me estamos juntos en una casita azul donde la soledad se acaba como me te digas me hagas Dime lo que ahora está dentro de de Ticosíos. Y la cosa suena y la cosa suena en unido de Ticosíos. ¡Vamos a comer! que diferencia, un enemigo que diga, que pongo un desamiento mañana por la mañana, y ya he avisado de la bola, el cura de la cobarde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!